Bienvenidos, buenas tardes a este video en YouTube, un video diferente, donde en general por este medio comparto tutoriales, paso a paso de proyectos, ideas, tips sobre herramientas. Esta vez se trata de otra cosa, se trata de compartirles también a las personas que nos siguen por este medio, aparte de Instagram y Facebook, un retiro que se llama la magia del mandala, un poco la propuesta está basada en un método que yo diseñé a partir de todos estos 13 años que estoy trabajando con los mandalas, con muchas personas, sumando esto del coaching, crecimiento personal, autoconocimiento. Entonces quería compartirles esta propuesta también por este medio y si hay personas que están en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, tal vez es la excusa perfecta para hacer este proyecto, para conocer un lugar hermoso, súper turístico, que es donde vamos a ser, muy turístico y a su vez un lugar de paz y calma. La magia del mandala, este retiro es un retiro sensorial donde la idea es estar tres días en ese espacio que es un contexto ideal. Es un marco donde es todo verde, naturaleza, plantas, árboles, muchísima tranquilidad, pájaros. Entonces vamos a llegar el viernes al lugar, pueden ingresar a partir de las 2 de la tarde, es el viernes 19 de abril, sábado 20 y domingo 21. Ingresamos el viernes a las 2 de la tarde, después se pueden quedar descansando, van a recibir un snack, algo para estar tranquilas debajo del árbol, se pueden meter a la pile, descansar después del viaje que hayan tenido y a las 6 de la tarde damos comienzo a las actividades. Las actividades van a ir creyendo, arrancamos tranqui porque hay que nivelar las energías, tenemos que estar todos como a la misma frecuencia, entonces el viernes nos preparamos para la actividad principal del sábado. El viernes a las 6, entonces comienzan las actividades de a poquito, tranquilo. A la noche, a las 8 de la noche del viernes vamos a hacer una cena, la cena de bienvenida y después de la cena vamos a tener una meditación sonora con cuencos. Viene un artista invitado que va a hacer un viaje sonoro espectacular con muchos instrumentos, eso va a ser una hora y media, dos horas. Si el tiempo nos acompaña, que por la época del año seguramente sí y porque solemos tener suerte con el clima, ojalá podamos hacerlo, esto va a ser a la noche, a la luz de las estrellas, la luna, así que lo ideal, obvio que hay plan B por si alguien viaja de lejos, si hay lluvia, el lugar está preparado para que lo hagamos de todas maneras y también la vamos a pasar espectacular. Y la idea entonces es que ese viernes se vayan a descansar muy calmadas, muy relajadas, muy preparadas para lo que vienen. Entonces esa última meditación del día para que duerman profundamente. Y el sábado a las 9 de la mañana ya comenzamos también la actividad principal, donde vamos a utilizar la creación de un mandala como canal para atravesar por distintos caminos, para recorrer espacios que a veces en el día a día con la rutina no podemos llegar. Cuando tenemos la mente en un estado de calma, de conexión con lo que estamos haciendo, cuando logramos realmente no pensar en nada, o tenés esa sensación cuando vos mirás la hora y decís cómo se me pasó el tiempo, algo que sentís que la vida se puso en pausa. Cuando se logra ese estado que crear estos mandalas realmente lo permite, es donde las personas bajamos los filtros o cuando aparecen cosas que tenemos, muy internas, muy profundas, que incluso muchas son inconscientes. Entonces es un estado que nos permite trabajar de manera profunda, porque accedemos a lugares que normalmente no podemos acceder. Por supuesto que cuando uno hace estos caminos de conocerse más, yo siempre digo que el autoconocimiento, conocernos más, para mí es la clave del éxito. Y a eso apuntamos. Porque cuando uno se conoce más, ya sabe, más y mejor, pero conoce realmente. Porque muchas veces estamos haciendo actividades que nos tocaron, que nos tuvimos que hacer cargo, que heredamos, pero no son las que elegimos. En cambio, cuando ya empezamos a realmente conocer, nos conectamos con nuestro interior, tenemos más información para saber qué sí, qué no. ¿Esto está conectado con mi esencia? Esto no. Esto lo estoy haciendo por obligación, esto lo estoy haciendo por placer. ¿Esto elijo hacerlo o simplemente me adapto a que lo tengo que hacer? Entonces cuando nos conocemos podemos decidir mejor sobre el tipo de relación que tenemos, cómo son nuestros vínculos con las personas que tenemos en nuestro entorno. ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Lo podemos modificar? ¿Lo podemos cambiar? ¿Cómo me siento? ¿Me siento cansada? ¿Dolor de cabeza? ¿Me irrito rápido? Observar todas esas cosas que tienen una raíz. Entonces mover todo eso, a veces, o conocernos más, está buenísimo. Nos ayuda a evolucionar y crecer, pero a veces puede ser un poco fuerte o hasta incluso doloroso. Entonces, la idea es preparar un contexto muy espectacular para que ese proceso se pueda disfrutar. Que haya un marco de contención, que sea un espacio muy cuidado. Entonces voy a estar yo guiando la actividad, que aparte de hacer esto y trabajar con mucha gente desde hace muchos años, estoy certificada como coach y también vamos a estar acompañada. Somos un equipo que me acompaña en esta propuesta. También va a haber una psicóloga. O sea, acá no hay improvisación. Sabemos la responsabilidad que significa bucear en las emociones o en el interior de una persona. Sabemos a qué nos estamos exponiendo. Por eso está cuidado, está hecho de manera muy responsable y si bien, digamos, cada grupo es diferente y todas las personas somos distintas, estamos preparados para contener la situación que sea y para hacerlo de manera creativa y amorosa. O sea, no es empujar, empujar. Va a salir y va a fluir lo que tenga que salir. Cada uno va a recibir lo que esté dispuesto a tomar. No se empuja a nadie, no se apresuna los tiempos. Todo tiene que fluir de manera que no se sienta en el cuerpo, que no genere tensión. Es un método pensado, estructurado de una manera realmente muy consciente. Yo terminé de escribir un libro sobre este método que está explicado también. No sé si voy a llegar a que esté listo y editado e impreso para el día del evento. Ojalá que sí. Pero lo que les quiero transmitir es que no hay improvisación. Esto es un proyecto muy pensado. El lugar también me parecía muy importante que cada una de las personas que participen estén alineadas a la misma energía. Entonces los dueños del lugar, que es un lugar hermoso, un hotel boutique que está en Villa General Belgrano, en Córdoba, atendido por sus dueños. Vivi, que es la dueña del lugar junto con su marido. Ella hace cerámica y está haciendo detalles para que estén presentes en la mesa, en la cena, en cada uno de los platos. La comida va a ser de súper calidad y también, no solo la calidad y el sabor, la decoración también es algo importante. Todas las personas que participan, desde qué energía lo están haciendo. Estamos todos con un mismo objetivo y lo mismo la gente que se va a sumar. Las personas que vengan, no es un curso mosaico, no es la técnica de mosaico. Son estos mandalas los que nos van a permitir, van a ser nuestro canal, nuestro puente, nuestra herramienta para conocernos un poquito mejor, para conectar con nuestra esencia y de ahí observarnos y ver cómo nos sentimos. Tal vez tenemos algún obstáculo, algún malestar, algo que nos hace ruido, algo que no fluye, que no sabemos qué es, pero sí que nos genera una molestia, una tensión en la espalda, dolor de cabeza recurrente, no poder dormir bien, no descansar, preocupación, estado de alerta, sentir miedo. Bueno, hay un montón de situaciones que yo las veo a menudo en las sesiones de coaching y con todas las personas que trabajo, así que es muchísimo lo que va a surgir ahí, lo que vamos a trabajar, pero como les digo, en un excelente ambiente de naturaleza, haciendo cosas lindas, de arte, con color, muy guiadas, muy acompañadas, comiendo rico, escuchando música. El contexto ideal, el contexto ideal para que esta experiencia sea fluida, sea algo que, una evolución que surja desde adentro hacia afuera, desde el alma, que no sea forzada, que no sea dolorosa, que no sea con miedo, que no sea con tensión. Así que va a estar todo preparado para que así sea. Si nos querés pedir más info, te podemos enviar por este medio, nos podés contactar por las redes, por Instagram o por Facebook. Van a ser cupos muy limitados porque esta experiencia requiere atención muy personalizada. Hemos hecho eventos masivos o de más de 200 personas o de 60 personas. Esto es totalmente diferente. No es como un festival, música fuerte, full, muchas personas. Tiene que ver totalmente con otras cosas. Es un desafío personal. Yo he hecho muchas actividades así, con más gente que la pasamos increíble, lo disfrutamos, pero era otro el punto, era otro el propósito. Este realmente quiero que sea algo muy personalizado, donde cada una de las personas, la obra y la persona se conecten, se logre una conexión profunda y desde ese estado ir desatando esos nudos o esas cositas que, que como les digo, en general nos cuesta encontrar ese momento para hacerlo o cuando es una sola persona es difícil resolver. Entonces acá va a haber un grupo, va a haber profesionales acompañando y va a haber un entorno y contexto ideal. Ya relacionarnos con otras personas, eso ya nos hace crecer y evolucionar. escuchar otras charlas, otras historias, conocer otras personas. Las habitaciones van a ser en base doble y triple. Esto va a ser que, si no vienen un grupo de amigas, que compartan esa noche con otra persona. Que a veces es algo que cuando nos vamos de vacaciones no lo elegimos, pero en estos lugares, por ahí da la oportunidad de conocer una persona diferente, de ampliar nuestro círculo social. Entonces, son esos aprendizajes y esas cosas diferentes a la rutina habitual que cuando hacemos cosas distintas aparecen novedades, aparecen experiencias que seguramente vamos a recordar por mucho tiempo. En eventos anteriores pasó que se pusieron de acuerdo entre varias personas para ir con un solo auto, para trasladarse desde el aeropuerto. Y esas personas siguen en contacto y han hecho nuevos viajes y otras actividades juntas después de 2, 3, 4 años. Entonces, uno nunca sabe. Como les digo, se llama la magia del mandala. La magia porque suceden cosas increíbles, cosas que no esperamos, como algo realmente mágico, que sabemos dónde empieza. Empieza en un punto, en un centro, los mandalas, empiezan ahí y después empiezan a expandir. Y vemos esa magia de cómo va creciendo. Y ese mismo proceso es el que hace la persona cuando arranca. Arranca por ahí más cerrado y después va expandiéndose y eso se nota hasta en el cuerpo. Por ahí empiezan con miedo, con tensión y después terminan brillando. Ya se nota la mirada, se nota la expresión del cuerpo, se nota la voz, se nota en las palabras que utilizan. Son procesos que de verdad, de verdad son mágicos. y no suceden de casualidad. Está todo muy preparado, pero no preparado en el sentido de que está todo digitalizado, sino que está armado un contexto y, como les digo, las personas que participamos y los materiales que se utilizan y todo para que eso así suceda. Y que suceda de una forma que realmente ayude, que nutra, que potencie, que saque todo el potencial. Que se vayan de ese evento con la autoestima alta, con ganas, con seguridad, sintiéndose creativos. Porque lo van a ver, van a ver lo que son capaces de hacer. Que muchas veces ni nos imaginamos. O decimos, no soy creativo, no me sale, no lo hago bien, no me va a salir. Y cuando una persona, si hace el momento, hace el lugar, hace el espacio para que sucedan cosas, la magia. Entonces todo el día sábado vamos a estar trabajando con estas actividades que tienen que ver con lo artístico, pero como excusa para tocar ciertos temas que realmente hacen a conocernos más y a este crecimiento personal. Que está buenísimo, que como el mandala nunca se termina, porque se puede ampliar, ampliar, es infinito. Conocernos a nosotros mismos también es un camino que no termina nunca. Porque tenemos nuevo conocimiento, nueva información, estamos en un lugar. Después algo más, algo más, algo más y no termina nunca. Eso es lo espectacular. Hasta el último día de nuestras vidas podemos seguir evolucionando y creciendo. ¿Para qué? Para sentirnos cada vez más plenos, sentirnos libres, sentirnos que vamos a exprimir nuestra vida al máximo. Para que cuando se termine, pensemos eso segundo y decimos, wow, todo lo que me animé a hacer, todo lo que experimenté. Me fui de viaje a tal lugar, fui a tal lado, hice tal cosa, probé tal otra, viajé, conocí nuevas personas. Que sintamos que hicimos todo, que utilizamos todas las posibilidades que teníamos, las usamos todas. En vez de quedarnos con miedo, no, por las dudas, si no me sale. Entonces, experimentar. De esto se trata la magia del mandala. Entonces, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril 2024, en Córdoba, Villa General del Grano, Argentina. Las personas que vengan en avión o que vengan en micro, vamos a armar un grupo de WhatsApp, cuando estemos un poquito más cerca de la fecha, donde le vamos a dar asesoramiento para traslados desde el aeropuerto, desde el micro. Van a estar en contacto por si pueden juntarse varias personas para optimizar el transporte. Van a tener información de traslados de vehículos seguros. Van a saber cuál es el monto de ese traslado. Y en el retiro, la comida, los materiales que van a usar, todas las actividades que se van a desenvolver. Dentro del predio ya está todo incluido. Solamente les queda el traslado desde el aeropuerto, la terminal, hacia el lugar. Después, una vez que ingresan ahí, ya está todo incluido. Y por último, para personas que habitualmente hacen retiros, por ahí les parece un precio demasiado accesible y les hace dudar si va a ser tan bueno y tan excelente, les digo que confíen y que yo estoy poniendo mucho de mi parte y todas las personas que colaboran para que esto se pueda hacer a ese costo. Y para las personas que les resulte un monto alto o al que en principio sienten que no pueden acceder, tal vez esta sea la posibilidad para hacer un clic y empezar a desarmar un poquito esas creencias que nos limitan y que nos dejan siempre en el mismo lugar donde nos sentimos sin libertad financiera. Cuando recurrentemente queremos hacer cosas o acceder a ciertas actividades, lugares, comidas, viajes y siempre es no puedo, no tengo, no me alcanza, no voy a poder. Bueno, tal vez esto nos plantea el hecho de ver, de buscar una alternativa por unos creativos, a ver cómo puedo hacer para si realmente hacerlo y no ya decir no puedo, no tengo, no me alcanza, es mucho. Entonces puede hacer un clic y eso después es un aprendizaje y salimos de esa zona de escasez realmente que son límites mentales. Que no digo que uno piensa que lo puede hacer y sucede, no. Hay que ponerse creativo, hay que darlo todo, hay que salir de lo habitual, hay que tal vez pasar por momentos de incomodidad para que se nos ocurran cosas nuevas para generar distintas cosas para cambiar la realidad. Así que bueno, todo esto es un poco también lo que vamos a plantear en este FinTech. Esa es toda la información. Córdoba Mosaicos, toda la parte artística nos pueden escribir por las redes. Soy Marufraz, es mi cuenta que tiene que ver con el coaching y ese lado B, que en realidad el lado A y el lado B hoy están muy mezclados. Estoy haciendo las dos cosas que me apasionan y me encanta generar un retiro y un proyecto donde mis dos pasiones se puedan unificar. Y sé que el arte sana, el arte ayuda y el arte es un gran canal para conocernos más y para lograr llegar a nuestro interior, a nuestro ser. Que desde ahí, cuando tomamos las decisiones desde ahí, desde esa sensación, esa intuición, desde acá, cuando lo sentimos, ahí en general no fallamos. Cuando sentimos que algo es y tomamos la decisión desde acá, desde lo que el cuerpo nos transmite y no desde la cabeza, ahí no fallamos. Así que vamos por eso, vamos a potenciar y a trabajar sobre esa intuición que todos la tenemos. Después, la vida, las situaciones que nos pasan nos hacen tener un poquito de miedo o tener desconfianza, pero no es nada que tengamos que aprender nuevo, es recordar algo con lo que nacemos, es algo que tenemos, que tenemos todo. Solamente hay que sacar esas capas para poder acceder a ese lugar. Bueno, esa es la propuesta, espero que les guste y cualquier información adicional nos pueden escribir por acá o por las redes. Muchísimas gracias y seguimos a full proponiendo cosas que nos nutran de adentro hacia afuera, tal cual el mandala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.